¿Cómo distribuir las calorías en tu semana? ¿Hay que comer todos los días lo mismo o podemos ir variando? Hay dos formas principales cómo puedes distribuir tus calorías en la semana. Una distribución linear y una distribución cíclica o un ciclado de calorías. En una distribución linear de calorías, tu consumo calórico es igual todos los días. Para poner un ejemplo, si tu objetivo calórico son 1.800 calorías, consumes esas 1.800 de lunes a domingo para un total presupuesto semanal de 12.600 calorías. Si decides ciclar tu ingesta de calorías, van a haber días donde consumes más calorías y otras menos, siempre respetando tu total presupuesto semanal. Esto a muchas personas les sirve para mejorar su adherencia y les permite aumentar su ingesta de calorías algunos días de la semana sin pasar a llevar sus resultados finales. Por ejemplo, aumentando su ingesta los fines de semana o los días que entrenan. En el ejemplo anterior, podríamos tener dos días más altos en calorías consumiendo 2.500 calorías y el resto de los días, los otros 5, debiésemos bajar nuestra ingesta a 1.520 calorías al día para llegar al mismo presupuesto y total semanal de 12.600 calorías. En el caso que cicles tus calorías en la semana, preocúpate de mantener una adecuada ingesta de proteína independiente si es un día alto o más bajo en calorías. Juega y manipula las calorías con los carbohidratos y las grasas, pero la proteína trata de mantenerla siempre intacta.